hola que tal como sea toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales del doctor del crédito mandamos un correo al saludo y pues ya saben como es costumbre pues estamos entregando otro preciso carro más aquí las instalaciones del doctor del crédito tercer vehículo que se lleva con nosotros y que nos diga cómo ha sido su experiencia qué tal es cómo está cuál es un hombre primero que nada mi nombre es felipe valencia como dice carlos tercer carro ya con ellos excelente servicio como siempre hoy vinimos hoy nos lo llevamos muy rápido todo como estamos acostumbrados con carlos pizarro el doctor del crédito andan buscando un carro eléctrico correcto andamos que no es un carro eléctrico porque dice bueno necesitamos tenemos camionetas grandes carros para movilizarnos llegaron ven el vehículo se les gustó y entonces inmediatamente qué consejo le daría a estas personas que también están pensando comprar su vehículo no están viendo no pierdan más tiempo buscando donde no tienen que buscar carlos pizarro el doctor del crédito si quieren ir a la fija si no quieren batallar aquí es donde es entran y salen se terminan dejando muchas preguntas ni nada sin muchas preguntas pues bueno pues muchas gracias carlos dios me lo bendiga muchas gracias les deseamos que sigan teniendo los éxitos que van teniendo hasta ahorita y a las personas que nos están viendo ya saben 888 de dormil road estamos aquí en las instalaciones donde el crackler vengan a visitarnos y así también a ayudar para que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible muchas gracias gracias pero pronto que dios me los bendiga